Trabajamos en proyectos de promoción agrícola, educación, sanidad, promoción social y de la mujer. Porque para cambiar el mundo, antes hay que cambiar la vida de las mujeres de Chiapas, la de los niños recolectores de basura en Phnom Penh, la de los jóvenes de Senegal. Hay que escolarizar a los niños en Ecuador, hay que cuidar la salud de los bebés en Etiopía. Ahora, estamos en más de 50 países donde cada año apoyamos más de 500 proyectos que llegan a millones de personas. Todos, con nuestros actos, podemos ayudar a cambiar el mundo. En Manos Unidas sabemos que el mundo se cambia allí, con trabajo, con una escuela, con una pizarra, con un hospital, con ladrillos, con una fuente. Y tanto aquí como allí, tomando conciencia de los problemas, con solidaridad, con ilusión, unidos. Manos Unidas, un mundo nuevo, proyecto común.